Soy Lucía Franco, vine de Barcelona en el 2019, antes de la pandemia, y yo me he dedicado siempre a la danza, entonces vine por el tema de trabajo aquí, para trabajar en hoteles por la noche, en resursos turísticos. ¿Qué pasó? Que con el tema de la pandemia cerraron todos los hoteles, me encontré en el ERTE, entonces claro, todo el tema de deporte se me quedó un poquito ahí en stand-by, y aprovechando que mi pareja hacía CrossFit, cogimos un poquito de material que nos expresó el gimnasio de aquí de CrossFit Lanzarote, y en la terraza, por las mañanas, pues empezamos a hacer ejercicios adaptados, que pudiéramos hacer en casa, todo eso. ¿Qué pasa? Que después de la pandemia empezaron a abrir los gimnasios poquito a poco, y ya fue cuando me entró el gusanillo de empezar a probar en el gimnasio realmente, los ejercicios como son, con el material. Es un deporte ya para cualquier tipo de persona, sobre todo, y de edad, porque hay gente que viene con 50 años, con 60, tenemos también aquí el grupito de adolescentes, que hay un montón de chicas que están empezando también con 15 años, y la verdad es que es algo que también te da mucha seguridad al ser chica, ¿no? Te sientes, como la autoestima te sube mucho también, y la verdad es que es un punto a favor del deporte. La verdad es que he tenido la suerte de ver dos Summer Challenge antes de empezar en el CrossFit incluso, ¿no? Y entonces ves que para Lanzarote es un evento súper importante, pasas por el reducto, ves todas las estructuras ahí montadas. El año pasado se hizo en el islote, la verdad que fue impresionante, súper bonito. Bueno, pues la verdad que la gente siempre está súper contenta de participar en el Lanzarote Summer Challenge, se caracteriza también por ser un evento único, en un entorno único, o sea, que la gente solo de estar, entrar en el islote de la Fermina o estar en la isla de Lanzarote ya es mágico. Hombre, un evento como este yo creo que está de los mejores de Europa ahora mismo, y eventos en playa, puede haber algunos, pero no del nivel que tenemos con los atletas que tienen, y sobre todo ya combinando la playa con un centro turístico como puede ser el islote de la Fermina, que ya le da el toque mágico. El Summer es duro, pero súper gratificante y en el momento disfrutarlo un montón, las emociones del momento, darlo todo, muchas sensaciones, muchas emociones, y a probar de pie darlo todo y a disfrutar un montón del evento, que hay ganas, hay ganas. ¡Gracias!